¿Qué es Red Hat? Bueno, pues Red Hat, supongo que mucha gente nos conoce por el mundo de Linux. Red Hat desde que nació hace ya 25 años, fue uno de los primeros impulsores del open source, del open source empresarial, y entonces es parte del recorrido, y lógicamente hemos ido creciendo con muchos más productos que ahora comentaremos que tenemos en el portfolio, pero está en nuestro ADN, que creemos en el open source, todos nuestros productos son puramente open source, no tenemos nada propietario, y por tanto una feria como la Open Expo Europea, pues es fundamental estar aquí presente y dando un espaldarazo a estas iniciativas. Sí, Red Hat, seguimos creciendo, como comentaba, todo el mundo nos conoce por el Linux, pero ahora somos mucho más que ese Linux, y nuestro gran foco ahora, y donde estamos teniendo mucho éxito, es lo que llamamos la nube híbrida, el hybrid cloud. Consiste en mover cargas entre las instancias privadas o non-premise, un data center a las nubes públicas, y para eso nuestra oferta pasa por tener una infraestructura como servicio, como es OpenStack, y una plataforma para gestión de contenedores basada en Kubernetes, que es OpenShift, y ambos productos están haciendo este viaje de la nube híbrida y con bastante éxito. Y esto lo rodeamos con otros productos como Ansible, etc., para hacer estos despliegues de manera fácil para el cliente. Y esas son las líneas un poco estratégicas más potentes que tenemos ahora mismo, nube híbrida, nube híbrida, nube híbrida. Sí, bueno, tendencias en el mundo, nosotros hacemos más foco en esta parte del data center, tanto on-premise como la parte, digamos, de nube pública, en el apoyar a los desarrolladores en esos viajes, y por supuesto con nuestras iniciativas de middleware, servidores de aplicaciones, etc. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues reforzar el mensaje de ir hacia microservicios. Ahora mismo en el OpenSource, en el desarrollo de aplicaciones, las nuevas arquitecturas están basadas mucho en microservicios, y por tanto hay que poner nuevos runtimes como Vertex, nuevo JS, etc., que ya soportamos nosotros, o poner mensajería como Kafka, etc., y esa es la línea en la que estamos apuntando, en esa capa de desarrollo de aplicaciones de más media web. Y reforzar cada vez más la parte de plataforma como servicio y la infraestructura como servicio. La plataforma, pues vamos creciendo con la adquisición de CoreOS, pues hemos reforzado la parte operativa de OpenShift, y van a venir más novedades en esa línea, como mejoras en los registros, etc. Y es donde estamos.